Busco un camino para encontrar, busco un diamante en alta mar Pasan las horas y los finas se me van, y yo no dejo de pensar, en ti, en ti En las paredes de mi cuarto hay un lugar, secretos que no se pueden contar Un testamento de ilusiones y ansiedad, una poesía sin final Y tú no estás Esta soledad quiere terminar Olvidemos todo y volvamos a empezar En la soledad quiere terminar Olvidemos todo Un corazón quedó tallado en el barco, pero tu nombre se borró De aquella estrella que solíamos olvidar La luna la llegó a tapar Y tú no estás Esta soledad quiere terminar Olvidemos todo y volvamos a empezar Esta soledad quiere terminar Olvidemos todo y volvamos a empezar ¡Oh! ¡Oh!